Cada 45 días y en este 2014 estamos cumpliendo la segunda etapa de este proyecto en el que vamos a construir unas 6, 7 canciones para presentar un disco y presentarla en la segunda mitad del año. Tenemos muchos años viendo nuestras misiones y como ayudando a estar en este espacio y fue hasta el año pasado en el que tuvimos la oportunidad de conocer a la gente que lo realiza y se empezaron a interesar mucho de la banda y en el país de eso ya surgió por fin la invitación para tomar este salario. Y creo que parte de la magia es que nunca hemos tenido como un objetivo claro, como a largo plazo o algo así, solo en el último. Se ha ayudado todavía. Es un poco como el modelo de banda independiente, ¿no? Se va a sacar sencillos y ver cómo bajan las cosas y ya sea algo en el disco y a la gente destruyó la banda. Es tocar y tocar y tocar en todos lados y siempre tratar de dar un show increíble, en el fuera que sea, en el lugar que sea, en el estado que sea, en el país que sea y transmitir toda la energía y lo bien que nos la pasamos nosotros, transmitirlo a la gente. Y yo creo que esto se contagió y por eso a la gente le gustó tanto que nos han buscado mucho y eso nos da mucho gusto porque nos gusta mucho tocar. Vamos a estar dándole incorporación a nuestro disco en la mayor parte de la reforma que podamos. Tratando de seguir tocando y seguir conociendo nuevas ciudades y nuevas personas.